Diputados de Libertad y Refundación presentaron un proyecto de ley para reformar la ley de imprema donde los maestros se puedan jubilar a los 50 años de edad y puedan disfrutar de su jubilación. Se ha introducido a la Cámara una reforma de ley, un proyecto de ley para reformar la ley, la redundancia, la ley de jubilaciones del imprema. Lo que se espera con esto es que se puedan jubilar los maestros con los beneficios de la ley anterior, es decir, con 50 años de edad, con 25 años de servicio continuo, con el 90% de su salario. Por ejemplo, este proyecto de ley se ha tornado a la Comisión de Dictamen, de la cual soy miembro, de la Comisión de Finanzas. Hemos venido en una serie de reuniones con el imprema, con la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Hoy hemos estado en reuniones con los maestros, con la dirigencia magisterial. Mañana tenemos otra asamblea, el sábado también. En fin, hemos venido respaldando a los maestros por una jubilación digna. Yo creo que la clase política de manera histórica en este país está en deuda con uno de los gremios más importantes de Honduras, como lo es el magisterio, y hoy nos ha dado la oportunidad histórica de poderle reivindicar esos derechos a los maestros. Los maestros jubilados protestaban afuera del Congreso Nacional, pidiendo que se restabren sus derechos que les fueron quitados. Es la primera de varias veces que vamos a venir aquí al Congreso Nacional a reunirnos con diferentes bancadas, con diferentes diputados y diputadas, para exigirle a este Congreso Nacional que nos devuelvan lo que nos robó en el 2011, que es el imprema, cuando Juan Orlando Hernández aprobó la nueva ley del imprema, que implica no más que extender la edad de jubilación y disminuir el monto bajo el cual nos íbamos a jubilar. Prácticamente la nueva ley del imprema nos permite jubilarnos solo para ir a morir, y extiende el periodo que nos encontramos frente a alumnos a la fuerza. Entonces usted tiene que, con esa ley y con la ley fundamental de educación, decae la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tiene docentes cansados, avejentados, que ya no pueden estar frente a alumnos, producto de la presión que ejercen las diferentes instancias de la Secretaría de Educación sobre cada uno de los y las docentes. Y a eso agréguele el marco de inseguridad que este gobierno ha propiciado dentro de los centros escolares. ¿Y la respuesta cuál ha sido? La respuesta la vimos en Comayagua la semana pasada, militarizar el centro escolar, agredir prácticamente a estudiantes, varones y mujeres, poniéndoles manos arriba frente a los pizarrones, que deben ser el espacio bajo el cual nos apoyamos los maestros para enseñar, ellos lo utilizan para reprimir. En el 2011 la ley de la imprema fue reformada y afectó a los maestros para jubilarse hasta los 65 años. Ahora están pidiendo que sea a los 50 años. Para TNN, Gualdivisión, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez. Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez